¿Es necesario acercarse a la facultad para inscribirse? Sí, en realidad el trámite de inscripción consta de dos pasos. Un trámite de prescripción que es obligatoria, que se hace a través de la web, la Uncoma web, y posteriormente, una vez que ese trámite de prescripción está completo y emite un código de barras, deben acercarse a la facultad a presentar la documentación en la ventanilla en los horarios que están indicados. Yo les sugiero a cualquiera que esté interesado en abordar información sobre esta cuestión, que entre en nuestra página web y, esencialmente, en un blog que hemos inaugurado este año, que es un poco más gráfico y sobre todo para nuestros nativos digitales, que se llama Vení al Comago, estudiá en la FADEX, donde, en forma muy gráfica, están determinados todos los requisitos de inscripción. ¿Hasta cuánto será el tiempo, entonces? Hasta el 17 de marzo. Bien. ¿Y aquí la atención, en qué horario? Nosotros estamos atendiendo en la ventanilla de 11 a 12 y de 16 a 19. ¿Cuáles son las carreras más elegidas? Y, en general, la carrera más elegida es la carrera de abogacía, que tiene la mayor cantidad de inscriptos, generalmente. Pero las ciencias sociales también hacen lo suyo y, en realidad, toda nuestra actividad en pos de que se conozcan es que, justamente, se acceda a la información que permite hacer una elección lo más acertada posible.